Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy podrás preguntarle a las cartas ¿Qué piensa ella de ti? Te invito a que te suscribas a mi canal y si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Para saber qué piensa ella de ti vas a decir lo siguiente Yo, nombre y apellido, quiero saber qué piensa de mí, nombre y apellido. Eliges cualquiera de los tres mazos que tienes delante de ti y esa será la respuesta. Si tú elegiste como respuesta este mazo que estoy señalando con la vara Atlante te dice las cartas que ella piensa de ti que ha llegado el momento de no externar las emociones. Te está todavía probando, te está como calando para ver realmente si lo que tú quieres con ella es algo formal o solamente quieres estar jugando con ella. Así que aquí está, por eso es que se ve como está muy observadora de todos tus movimientos, de cómo eres, de cómo te comportas, porque está a punto de tomar, bueno, pues también esa decisión, esa respuesta, está a punto de darte esa respuesta que tú le solicitaste. Ella es una persona que vive la vida muy simple, ella no tiene conflictos consigo misma, así que no la presiones, deja que ella vaya tomando su decisión, que se dé cuenta realmente qué es lo que quiere en su vida y bueno, pues vas a ver que ella va a tomar la decisión indicada, ya está cansada de que la estés presionando, no la presiones, eso es lo que ella está sintiendo, lo que está pensando en estos momentos, no la presiones para que te responda lo que tú le preguntaste y dejaste como la pregunta abierta. Si tu respuesta decidiste que fuera este mazo que estoy señalando con la vara atlante, es la siguiente, ella piensa, bueno, aquí te dice que tú tienes, ella piensa que vas muy despacio, ella quiere más intensidad en la relación, ella quiere ir como más rápido, ten mucho cuidado porque ella lo que quiere y lo que está pensando es que sería muy bonito poder tener algún hijo contigo, poder tener alguna descendencia, entonces ten mucho cuidado si eso es lo que tú no quieres porque ella está pensando en formalizar por ese punto o incluso obligarte a formalizar de esa manera. Así que tengan mucha paciencia, que ella tenga mucha paciencia, es una persona muy desesperada, es una mujer muy desesperada, que todo lo quiere muy rápido, que todo lo quiere muy cuando ella diga, así que tú, está en ti, marcar la pauta de cómo se va a ir dando la relación para que, bueno, pues tú no estás seguro de que realmente sea el amor de tu vida, así que ten mucho cuidado. Si tú decidiste que fuese esta la respuesta de qué es lo que piensa ella de ti, pues bueno, la respuesta es la siguiente. Ella ha estado luchando mucho contigo, ella piensa que es una relación en donde tiene que luchar o tiene que estar peleando para ser feliz porque ella viene de relaciones conflictivas, se ha dado cuenta que aquí no es así, tú eres una persona de mucho éxito, eres una persona de mucha prosperidad, ella ya se dio cuenta de eso y se está dando cuenta que tu vida ha sido muy fácil, ¿por qué? Porque has sido un hombre trabajador, te levantas, trabajas, procuras no meterte en problemas, tratas de llevar tu vida lo más tranquilo o lo más tranquila posible y bueno, pues ella se da cuenta que hay algo que no conocía de las personas porque todas sus relaciones fueron muy conflictivas, ella ya se dio cuenta que eres un hombre de mucha abundancia y que la puedes ayudar a salir adelante, está comparando, ella está comparando la relación que tenía antes con la relación que hoy tiene. La relación que tenía antes fue de mucho tiempo, fue una persona mayor que tú, fue una persona que tenía un negocio, pero no se ha dado, pues ella se está dando cuenta, mejor dicho, se está dando cuenta que lo que tiene contigo es menos, pero es de calidad. Entonces eso es lo que ella piensa de ti. Espero te haya gustado lo que ella piensa de ti. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.